Mis amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el tercer domingo de cuaresma en el ciclo A. Recordemos que los domingos 3, 4 y 5 de cuaresma en el ciclo A toman textos del Evangelio según San Juan. De hecho, estos tres domingos, empezando con este tercer domingo, forman una especie de iniciación cristiana. El texto de hoy nos presenta a Jesús con la samaritana. El texto del cuarto domingo nos presenta a Jesús con el ciego de nacimiento. Y el texto del quinto domingo nos presenta a Jesús junto a un hombre que ha fallecido, un hombre llamado Lázaro. Es decir, que este es Cristo frente a las más profundas necesidades humanas representadas por la sed. Cristo frente a la gran necesidad de orientación, de claridad y de conocimiento que hay en nosotros. Esto representado con la imagen de la luz que vence a la ceguera. Y Cristo que da una nueva oportunidad, Cristo que da una nueva vida a ese hombre llamado Lázaro. Es decir, que la sed, la oscuridad y la muerte son los contrincantes de Cristo, son los adversarios de Cristo en estos tres domingos tan importantes. Repito, la sed, la oscuridad y la muerte. Y frente a ellos, Cristo es fuente de agua viva, que es lo que aparece en este domingo. Cristo es la luz verdadera, que es lo que aparece en el siguiente domingo, el número cuatro. Y Cristo es la vida nueva, que es lo que aparece en el episodio de Lázaro. Esos tres evangelios, repito, están tomados de San Juan. Corresponden a los capítulos cuatro, el de hoy, capítulo nueve, el del ciego, y capítulo once, el de Lázaro. Nos damos cuenta que estos tres textos tienen un valor permanente, y por eso, litúrgicamente, la iglesia permite que se lean estos textos en cualquier año. Así que, por ejemplo, el próximo año, que será el ciclo B, será el ciclo de San Marcos, pero está permitido tomar este texto, tomar el texto de la Samaritana, o sea, el texto de hoy, y hacerlo escuchar y meditar y orarlo y predicarlo. Y lo mismo con los otros dos domingos, el domingo número cuatro, el domingo número cinco. Además, estos textos son como una especie, ¿cómo lo podríamos decir? Como una especie de iniciación, una iniciación cristiana, porque al descubrir a Cristo como aquel que sacia mi sed, aquel que me da la luz verdadera, y aquel que me concede una vida nueva, estoy haciendo un camino para recibir el bautismo. Recordemos que los cristianos de los primeros siglos recibían siempre el bautismo en la noche pascual. La noche de la Pascua era la noche para recibir el bautismo, y todo el mundo se bautizaba en esa noche pascual. Por supuesto, la situación actual es diferente en la iglesia, pero eso no debe hacerlos olvidar la importancia de la Pascua, de la noche pascual para todos nosotros, porque todos nosotros somos hijos de la Pascua. Y por eso, al retomar estos textos centrales, estos textos que hacen como un pequeño catecumenado, o neocatecumenado, estamos volviendo a las fuentes de nuestra fe. Y eso es lo que quiere la iglesia, para que podamos aprovechar al máximo nuestra celebración de la Pascua. Bueno, yo creo que esa introducción nos ayuda, pero ninguna introducción mejor que una oración que hagamos, pidiendo al Señor con sus propias palabras, pidiendo que sea Él quien nos ayude, quien nos guíe, de tal manera que podamos realmente vivir esta cuaresma y llegar renovados a la Pascua. Vamos entonces, ahora sí, con nuestra oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muy bien, aquí tenemos nuestro texto. Es un texto extenso. Estamos hablando de 38 versículos del capítulo cuarto de San Juan. Como de costumbre, empezamos leyendo el texto en español. Lo voy a hacer de una manera un poco ágil, porque precisamente se trata de uno de los evangelios más extensos de este año. Llega, pues, a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaría, Samaría, a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice a la mujer, le dice la mujer samaritana. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer, señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Le dice la mujer, señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Él le dice, vete, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dice, bien, has dicho que no tienes marido porque has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Le dice la mujer, señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice, créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Le dice la mujer, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga nos lo explicará todo. Jesús le dice, yo soy el que te está hablando. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer, pero nadie le dijo qué quieres o qué hablas con ella. La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, no será el Cristo. Salieron de la ciudad e iban donde él. Entre tanto, los discípulos le insistían diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Les dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros cuatro meses más y llega la ciega? Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que blanquean ya para la ciega. Y el cegador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el cegador. Porque en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro el cegador. Yo os he enviado a cegar, donde vosotros no os habéis fatigado. Otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de su fatiga. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron donde él, los samaritanos le rogaron que se quedara con ellos y se quedó allí dos días. Y fueron muchos más los que creyeron por sus palabras y decían a la mujer, ya no creemos por tus palabras, que nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el salvador del mundo. Ese es el texto, repito, del Evangelio de Juan, capítulo quinto, capítulo cuarto, versículos del cinco al cuarenta y dos. Algo importante para anotar es cuáles son los verbos que tienen un mayor énfasis en esto. Nos damos cuenta que está el verbo tener sed, que en griego se dice dipsao. Nos damos cuenta que está el verbo saber, que en griego se dice oida, saber lo que uno sabe. Por ejemplo, la mujer sabe que va a venir el Mesías. Entonces, el verbo oida es importante. Está el verbo pisteuo, que nos va a acompañar estos domingos, el verbo creer. Fíjate cómo el desenlace es llegar a la fe. Aquellos samaritanos llegaron a la fe. Fíjate, fíjate, huomen, creemos, creemos. Y también nosotros, por supuesto, somos invitados a creer. Tenemos también el verbo proskuneu, que significa adorar. Cristo dice que hay que adorar en espíritu y en verdad. Entonces, la fe nos conduce a la adoración. Y, por supuesto, está el tema inicial del agua, en griego, el agua, que al principio, por supuesto, es una alusión al agua física, esa que calma la sed del cuerpo, pero después es otro tipo de agua, es otro tipo de sed. Como hermosamente dirá San Agustín, Cristo tenía sed, pero sobre todo tenía sed de la fe de esa mujer. Entonces, tener presente este vocabulario básico, que yo creo que es el que nos va guiando a lo largo del texto. De hecho, como hemos comentado en otras ocasiones, no es tan difícil, no es particularmente difícil el vocabulario de San Juan. Pero sí es un vocabulario particularmente profundo, en el sentido de que cada uno de los términos se va llenando de un contenido, se va llenando de unas implicaciones, y se van conectando de tal manera esos términos, que hay algo muy bello, hay algo muy grande, que llega a nosotros. Veamos entonces de ese vocabulario. San Agustín. San Agustín. San Agustín. San Agustín. Aquí traduce la heredad cerca de la heredad, cerca del terreno que Jacob le dio a su hijo José. Conviene recordar que José es un hijo muy amado de Jacob, y estoy seguro que para los samaritanos ese lugar, esa tierra y ese pozo eran como una especie de reliquia, como una especie de conexión emocional y afectiva con el tiempo de los patriarcas. En de Ekei había allí Peguetu Jacob, Peguet, Peguet, que es palabra femenina, en griego es un pozo, una fuente, la fuente de Jacob, el pozo de Jacob. O uno, Jesús, que cotiacos, ectes, o doiporías, ecazetseto, jutos, epite, pegue. Entonces, o Jesús, cierto Jesús, así pues, Jesús, que copiacos, que copiacos. Copiao significa fatigarse, cansarse. Que copiacos significa cansado, fatigado. Ectes, ectes, jodoiporías. Jodo es el camino, jodoiporías es la jornada, la caminata, el recorrido, el viaje. Jodoiporía, cansado del camino. Ecazetseto, el verbo cacitzo, que significa sentarse. Se sentó, cutus epitepegue. Se sentó, ¿cierto? Estaba sentado, epitepegue, junto al pozo. Ese es el contexto del lugar. Y ahora se nos dice algo sobre el tiempo. Hora en hos, en hecte. Esa es la hora sexta. El lugar, pues, nos conecta con Jacob. Y la hora sexta, ¿por qué es importante? La hora sexta es importante porque no es la hora para sacar agua. En aquellos pueblos, el agua se saca o temprano, en la mañana, o más bien al caer de la tarde. No solo por evitar el impacto del sol, sino también porque el agua de la mañana, pues, es la que se utilizará, por ejemplo, para los alimentos. El agua de la tarde es la que se utilizará para abrevar los ganados, o tal vez para lavarse el cuerpo. Es completamente inusual una mujer sola buscando agua a mediodía. La hora sexta corresponde como a las doce del día. ¿Qué nos indica esto? Claramente, esta mujer está buscando no meterse con nadie y que nadie se meta con ella. Es decir, para una persona tan observadora como Cristo, ahí tiene que aparecer, ahí tiene que aparecer la realidad de esta mujer. ¿Por qué está a esa hora? ¿Qué es lo que la lleva a evitar el contacto con otras personas? De tal manera que el lugar y la hora tienen un gran significado. Continuamos. Viene a que, pues, antleo es sacar, particularmente sacar agua, viene a sacar agua. Legei autejo Jesús, le dice Jesús, dos moi pein. Dame de beber. Esta es la petición de Cristo. Cristo aparece en la vida de ella como una persona necesitada. Pero pronto veremos que este desconocido, en realidad la conoce muy bien, y que este necesitado tiene mucho que darle a ella. Esto es del verbo Aperjomai, que significa irse. Aperjomai, que significa irse. Aperjomai, que significa irse. Habían ido a la ciudad. A comprar, agorazosin, trofas. Cosas de comer. Comprar comida. Entonces, es un encuentro. Es un encuentro junto al pozo. El encuentro entre Jesús y esta mujer. Legei un auto. Hegunei Gesamaritis. Samaritis es como decir el gentilicio. Gesamaritis es la samaritana, la mujer samaritana. Le dice a él, la mujer samaritana. Pos si, judaios. On parehumu pein. Aiteis gunaikos amaritidos. Uses. Entonces, tratándose de un judío. Como tú, judaios on, siendo judío. Paremu pein aiteis. Pides de beber a mí. Gunaikos amaritidos. Uses. Siendo yo una mujer samaritana. Siendo tú judío y siendo yo una mujer samaritana. Hay una barrera. Hay una barrera entre judíos y samaritanos. Lo expresa aquí el texto. Ugar sinhrontai yudaioi samaritais. No se juntan, ¿cierto? Sinhrayomai es juntarse, tratarse. No se juntan, no se tratan los judíos con los samaritanos. Entonces, es un buen punto para preguntarnos cuántas barreras hay ahí. La barrera entre hombre y mujer, en cierto sentido, porque era completamente inusual que un hombre le dirigiera la palabra a una mujer desconocida, o lo contrario. Que eso sucediera en público o en la calle era una cosa impensable. Ahí hay una barrera. Luego está la barrera cultural que aparece aquí entre judíos y samaritanos. Luego va a aparecer la barrera religiosa. Ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Nosotros decimos que hay que adorar en este monte. Entonces, hay muchas barreras. Y en buena parte, este texto puede ser leído como una victoria sobre todas esas barreras. Es Cristo rompiendo esas barreras. Veamos cómo sucede. A Pecrice, Jesús responde Jesús, o respondió Jesús, que allí hay penautia y le dijo, Hey, edéis, ten dorean tu cu rivals, cari tises tin jolegon soi, dos moi pein, suhan et Hasatan, chip en soi fudor son. Respondió Jesús, Hey, edéis. Esta es la primera aparición del verbo saber, del verbo oida. Es este verbo que aparece aquí. Por supuesto, está en subjuntivo. Si supieras, si conocieras. E si conocieras el don de Dios. Ese don de Dios es finalmente el agua viva, el agua viva. Si conocieras el don de Dios, tú conoces esta agua, agua que no arregla las cosas, agua que no soluciona las cosas. Entonces, si conocieras esta, el agua viva, que es el dorea, el don, el regalo, el regalazo. Si conocieras el regalazo de Dios. Es interesante o es muy bello esta pregunta de Cristo, porque el dorea, o sea, el regalo de Dios es el Espíritu. Y le dice, y si conocieras, ¿quién es el que te pide beber? Y el que le pide beber es el Hijo. Es decir, si conocieras al Espíritu y si conocieras al Hijo. Porque toda la misión de Cristo es para eso. Para que, a través del Hijo y del Espíritu, nosotros lleguemos al Padre. El texto tiene unas resonancias trinitarias absolutamente muy bellas. Dos muy pein, su an etesas autón. Etesas, que aparece aquí destacado, es del verbo aiteo. Tú pedirías a él, kai edoken an soi, y él te daría. Esta partícula an, sirve para introducir situaciones hipotéticas en griego, como situaciones condicionales. Lo que nosotros tenemos en ese modo condicional, en ese modo hipotético. Si conocieras, ¿cierto? Si supieras, tú pedirías lo que son posibilidades, ¿no? Entonces, su an etesas autón, kai edoken an soi, kudor zon. Y él te daría, o mejor, te habría dado. ¿Cierto? Te habría dado, del verbo didomi, te habría dado agua viva. Entonces, aquí aparece el verbo conocer, el verbo oida. Repito, lo subrayo acá, edes. Con lo cual, se nos está diciendo que, de alguna manera, de alguna manera, la tragedia humana empieza en que nosotros no conocemos. Como no conocemos el don del Espíritu, nos contentamos con esta agua, el agua de este mundo, los dones de este mundo, los regalos de este mundo. Como no conocemos al Cristo, entonces nos quedamos con aquello que parece satisfactorio, aquello que creemos que nos va a salvar. Y se nos olvida dónde está la verdadera salvación, que es otra palabra que va a aparecer. Le dice la mujer, curie, señor, ute, antlema, egeis. ¿Cierto? No tienes nada. Egeis es tener, egeis ute, nada tienes, antlema, para sacar. Caito frear, 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 que es, pues frear, freatos, es el pozo. Caito frear es sin vacío. Vacís, vacéia, vacío, significa hondo, profundo. Una palabra emparentada es vazos. Ahí viene el batiscafo, que es ese vehículo que puede sumergirse profundamente en las aguas. Entonces, el pozo es profundo. ¿De dónde tienes el agua viva? ¿De dónde tienes esa agua viva? Una pregunta, que para quienes conocemos y amamos a Cristo, tiene una respuesta, pues, igualmente bella y muy profunda. Que de dónde saca Cristo, preguntas tú. ¿De dónde saca Cristo el agua viva? Cristo saca el agua viva de su corazón lleno de amor. De ahí brota el agua viva. Y de hecho, en el mismo evangelio de Juan, luego se nos cuenta en el episodio de la crucifixión, que aquel soldado, don Guino, lo atraviesa, atraviesa su costado, con una lanza, y al instante brotan sangre y agua. La pregunta, pues, de la mujer alude completamente al agua física. Cristo la introduce a ella en otro tipo de realidad. Bueno, pero antes ella dice, ¿Acaso tú, Maidson, mayor eres, tu patroz, Gemón, Jacob? Fíjate cómo ella se siente, ella se siente conectada con Jacob. Es decir, ella se siente de la familia de Dios. ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob? O sea, ¿tienes tú otro pozo? Y en el fondo la respuesta es sí, que es más profundo el pozo que hay en el corazón de Cristo. Y que, por supuesto, es mejor el agua que da Cristo. Apecrite yesús calle y penaute, le respondió Jesús y le dijo, Paz hopinon ectuhida tostutu, todo el que beba de esta agua, dipsese y palim. Dipsao, ya dijimos, es el verbo tener sed. Dipsese y palim. Hos dan pin ectuhida tostu, hu ego do soto, el que beba del agua, huido tostu, el que beba de esa agua, hu ego do soto, que yo le daré, humedipsese y tonayona. No tendrá sed. Dice aquí, jamás. Es como si se dijera, no tendrá sed por los eones. Literalmente, lo que viene a significar es algo como eso, como por los eones. Es una expresión que no es tan fácil de traducir, porque ellos hablaban de la duración y del tiempo de un modo distinto. aionios, lo que significa literalmente es lo que dura un eón, lo que dura un eón, es decir, mucho más que una vida humana, y por eso, en la práctica, eterno, lo que va más allá de la vida humana. El origen de aionios es ese, lo que va más allá de la vida humana, del espacio de una vida humana. Entonces, el que beba de esta agua, entonces dice, volverá a tener sed, ¿cierto? Dipsese y pali. Tendrá sed de nuevo. Os dan pin, etu júdatos, hu ego dos auto, del agua que yo daré, doso está en futuro, hume dipsese, no volverá a tener sed por los siglos, o por siglos no volverá a tener sed. Alá, to júdor, jodos auto, genéseta y en auto, pegué júdatos, alomenu, eis choena yónion. Porque, o pero, el agua que yo le daré, genéseta y del verbo guinomai, se volverá en auto, pegué júdatos, alomenu, eis choena yónion. Se volverá en él una fuente, alomenu, alomenu, una fuente que salta, una fuente de agua que salta, eis choen yónion, que salta hasta la vida eterna, que alcanza la vida eterna, que rosa la vida eterna. Esa expresión que utiliza Cristo, es profundamente poética, ¿no? Ese, ese verbo, ese alomai, alomai, pues es saltar, pero en este contexto, es, es, es como el agua que salta, que salta hasta alcanzar vida, hasta alcanzar vida. y es interesante porque el agua del pozo de Jacob, toca sacarla, mientras que el agua que da Cristo, sale, brota, salta. Veamos cómo traducen esto, en el texto latino, nos vamos aquí al versículo 15, dicita deum mulier, domine, ah, perdóname, versículo 14, cuiauten viveri dex aqua, com ego davo ei, el que beba del agua, que yo le daré, non sitied in eternum, sed aqua, cuando abo ei, fied in eofons, aqua salientis, se volverá en él una fuente de agua que salta, agua que salta, es decir, queda el contraste, entre el agua, llamémosla así, escasa, que toca ir a buscar, y el agua abundante, que en cierto sentido nos busca, y nos alcanza, y nos supera, es el contraste entre la escasez y la abundancia, los bienes de esta tierra, rápidamente nos parecen escasos, y en la medida en que son escasos, generan en nosotros, nerviosismo, miedo, codicia, por el contrario, el don abundante de Dios, es el don, que da en nosotros una sensación de paz, de gozo, y de deseo de compartir, legei prosauton hegune, curie, dos moi tuto tohidur, dice, la mujer, curie, observa que es la segunda vez, que lo llama así, por supuesto que, es un modo respetuoso, de referirse a un hombre desconocido, pero para los que somos creyentes, el hecho de que ella se dirija, a Cristo, utilizando la palabra curie, tiene también un hermoso significado, señor, dos moi tuto tohidur, dame de esa agua, hiname dipso, mede, hiname dipso, para que no vuelva a tener sed, para que no tenga sed, mede, ni tampoco, di erjomai, enzade, antlein, ni tampoco, di erjomai, que es venir, pero es interesante, porque, erjomai es venir, di erjomai supone, supone un trabajo, ¿y cuál es el trabajo, al que ella está, tratando de, huir, al que ella está tratando de evitar, di erjomai, repito, es, es venir, pero es algo así como, como hacer camino, es como si ella dijera, para que no tenga que hacer camino hasta aquí, que no tenga que, venir hasta aquí, a ver cómo traducen ese 15 acá en latín, dice, fíjate que en latín dice veniam, que es de venire, y en español tradujeron, para que no tenga sed, y no tenga que venir aquí a sacarla, realmente, es un poco más preciso, el, 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 castellano acá, porque al decir, no tenga que venir, queda incluido ese sentido, de di erjomai, porque ella no dice, medibso, mede erjomai, en zade antlein, sino dice, medibso, mede di erjomai, por eso te digo, hay un matiz, un matiz que hay que captar, en ese di erjomai, di erjomai es, es venir, pero es, 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 es venir, es como atravesar, sí, por ejemplo, atravesar un campo, normalmente, uno no dice, para que yo tenga, que no tenga que atravesar, esta ciudad, para venir hasta acá, o sea, claramente, hay una fatiga en ella, entonces, es una mujer, sola, por la calle, una mujer, que está a mediodía, claramente, tratando de evitar, encontrarse con otras personas, y una mujer, que hace referencia, a la fatiga de venir, la fatiga de venir, claro, uno podría decir, de todas maneras, pues es fatigoso, cargar agua, pero creo que Cristo, ve más, en este pasaje, porque dice, le dice, Cristo se entiende, vete, llama a tu marido, literalmente, llama a tu hombre, cierto, el hombre tuyo, llama a tu marido, y ven aquí, llama a tu marido, y vuelve aquí, ahí es donde está el centro, pero ahí es donde está la herida, ahí es donde está el cansancio de ella, respondió la mujer, y le dijo, no tengo marido, literalmente, no tengo hombre, le dice Jesús, dices bien, literalmente significa, algo bello, pero también algo bueno, o algo correcto, dices bien, que no tienes marido, pentegar andras esjes, pentegar andras esjes, cinco, o sea, era una situación, podríamos decir, una situación grave, una situación grave, una situación grave, has tenido, cinco maridos, pente andras, y el que tienes ahora, no es marido tuyo, esto has dicho verdadero, alecés verdadero, alecés verdadero, esto has dicho verdadero, tercera vez que lo llama curie, señor, veo que tú eres profeta, pero de inmediato, ella cambia el tema, ya que se trata de que vamos a hablar de profecías, y de religión, y todo esto, entonces hablemos de religión, no hablemos de maridos, nuestros padres, en esta montaña, adoraron, se refiere a los judíos, y vosotros, legete, decís, vosotros decís, deí significa lo que debe hacerse, que debe hacerse, que debe adorarse, en Jerusalén, que Jerusalén es el lugar, donde debe adorarse, legge yautrejo Jesús, pistewe moi guinai, primera vez que aparece el verbo pistewo, dale fe a mis palabras, dale fe, dame fe, es decir, creenme, guinai, joti ergetai jora, joti ute, en to ore y tuto, joti en Jerusalén, Jerusalén, proskinesete to patrí, viene la hora, ¿cierto? joti ergetai viene, jora, viene la hora, joti cuando, joti en to ore y tuto, ni en este monte, joti en Jerusalén, ni en Jerusalén, proskinesete to patrí, lo importante no es Jerusalén, lo importante no es esta montaña, eso no es lo importante, y hay algo que se desliza aquí, en las palabras de Cristo, algo muy importante, y es que Cristo hace alusión aquí, al Padre, fíjate lo que ella dijo, ella dijo, joipater es femón, en to ore y tuto, proskinesan, adoraron, adoraron, ella no hace alusión, aquí en la adoración, para ella es un acto, religioso, solamente religioso, pero para Cristo, la religión, tiene un rostro, y es el rostro del Padre, y sigue Cristo diciendo, jumeis, proskineite, ho ucoidate, vosotros adoráis, ho ucoidate, los que, lo que no conocéis, por eso dice, ella dijo solamente adorar, adorar en este monte, adorar en Jerusalén, y dice Cristo, es que lo importante no es el adorar, así en abstracto, lo importante es a quién estás adorando, y ese es el Padre, jumeis proskineumen, ho ucoidamen, nosotros adoramos lo que conocemos, la importancia del conocer, joti, jesoteria, ectonyudai onestim, porque la salvación, viene de los judíos, soteria, es la palabra para salvación, viene del verbo sotso, y sotso, a su vez, viene de una palabra, de una palabra de griego antiguo, sos, sos, significa lo que está firme, lo que está seguro, de manera que salvar, es llevar, a tierra firme, llegar, llevar al lugar seguro, o sea que por una parte, Cristo le está quitando importancia al lugar, pero por otra parte, Cristo está diciendo, el camino de revelación, viene a través, de los judíos, ala ergetai jora, kainunestin, pero viene el ahora, que es ya, jotehoi, alecinoi proskineitai, en que, los alecinoies, los verdaderos adoradores, proskineis, sin topatri, topatri, si te das cuenta, el Padre, en que los verdaderos adoradores, adorarán al Padre, en neumati, en espíritu y en verdad, imposible no ver aquí, la alusión trinitaria, ¿no? Adorar al Padre, en el espíritu, ahí está el espíritu, kai aleceia, y en la verdad, y en la verdad, Cristo es la verdad, kai gar, jopater, toyutus, seteitus, proskineintas, auton, y estos son los adoradores, ¿cierto? Estos son los adoradores, que el Padre busca, setei, seteo es buscar, es hermoso pensar, que Cristo, es la expresión, de esa búsqueda, del Padre, que Cristo estaba, al borde de este pozo, como expresión, del Padre, que nos está buscando, en ese caso, estaba buscando a la mujer, pneuma, o ceos, espíritu es Dios, kai tus proskineintas, auton, y los que lo adoran, está en participio, proskineintas, del verbo proskineo, en pneuma ti, kai aleceia, dei proskinei, y los que lo adoran, deben adorarlo, en espíritu, y en verdad. Leggei al toho, gine, oida, de nuevo el verbo, saber, oida, sé, joti, mesías, esta es una transliteración, desde el hebreo, mesías, ergetai, jolegómenos, cristos, que viene el mesías, mesías, que significa, enungido, que es lo mismo, que significa, la palabra, cristos, en griego, oida, joti, mesías, ergetai, sé, que viene el mesías, jolegómenos, cristos, el que es llamado, cristo, jotanel, ekeinos, cuando él venga, ananguelei, kemin, hapanta, cuando venga él, aclarará todo, explicará todo, anangelo, significa eso, anunciar, explicar, presentar, entonces, la mujer, está como jugando, a las escondidas, no, se da cuenta, de que es un profeta, y desvía el tema, hacia la religión, Cristo habla, de la verdadera adoración, y dice ella, bueno, pues el tema, de todas maneras, es confuso, queda todo aplazado, hasta que venga el mesías, le dice Jesús, soy yo, el que habla contigo, el que te está hablando, entre tanto, que sucede, que hay epí tuto, y en esto, vienen los discípulos, es admirarse, y viene la palabra taumaturgo, es el que hace cosas admirables, por ejemplo, milagros, se asombraron, de que hablara con una mujer, nadie, sin embargo, le dijo, que buscas, o que estás hablando con ella, es una cosa extraña, es una cosa inusual, pero ellos, no intervienen ahí, ni preguntan, ese gesto, es tan significativo, la jarra, el cántaro, judía, ¿no? el cántaro, que ella deja junto al pozo, ya no necesito, más este cántaro, porque ya encontré, el verdadero pozo, es como el sentido, alegórico, místico, que esto tiene, pero no solo eso, pero no solo eso, algo ha tocado el corazón de ella, algo ha llegado a su corazón, hasta el punto, de tener que anunciar, ha recibido, ha recibido, de por lo menos una chispa, por lo menos una hermosa salpicadura, de esa agua que salta hasta la vida eterna, eis tempolim, se va ella a la ciudad, cailegei toisantropo, y se dice a la gente, literalmente dice a los hombres, deute, deute significa venir, ídete, imperativo, imperativo, venid y ver, ántropon, joseipen moi, panta josaepoiesa, epoiesa, venid, ved un hombre, joseipen moi, que me ha dicho, panta josaepoiesa, todo lo que he hecho, observemos que ella estaba huyendo de la gente, al principio del pasaje, y aquí ella sale al encuentro de la gente, su miedo se ha muerto, su miedo se ha acabado, meti jutos estinjo Christos, acaso, no será este el Cristo, ese es el versículo 29, venite, videte, hominem, cuidixit mici omnia, que funcue fechi, nun cuidipses Christus, que tal que este sea Cristo, que tal que ese sea Cristo, esa es la pregunta, que ella hace, y en su pregunta, pues está invitando a la gente, excelton ectes poleos, kai erjontoprosauton, salieron, cierto, o habiendo salido del pueblo, erjontoprosauton, bandonde el, ibandonde el, entometaxi, erotoprosautauton, o imazetai legontes, entre tanto, le preguntaban, en este caso, no sería preguntar, preguntado es preguntar, pero, eroton es aquí, le pedían, ¿no? dice también acá, le insistían, le pedían, o imazetai legontes, los discípulos, diciendo, rabí fage, maestro, come, jodeí penautois, ego brosin, brosin es comida, jodeí penautois, les dice, ego brosin esho fagein, tengo comida para comer, en jumeis ucoidate, de nuevo el verbo, saber, lo hermoso de este versículo 32, es que aquella mujer desconocía el agua, que era propia de Cristo, y aquí los discípulos desconocen la comida, que es propia de Cristo, o sea que de alguna manera, los discípulos, aún siendo discípulos, estaban en una condición muy semejante a la de ella, muy semejante, elegon un huimazetai prosalelus, se decían, los discípulos unos a otros, metis, enenken autofagein, ¿será que alguien le trajo de comer? enenken, es el, el auristo de Fero, pero extraer, cargar, metis, enenken autofagein, ¿será que alguien le trajo de comer? en lo cual se nota que, así como aquella mujer, no podía sino pensar en términos materiales del agua, y por eso le preguntaba a Cristo, ¿cómo vas a sacar aquí si el pozo es hondo? ¿cómo vas a sacar el agua? pues así también los discípulos piensan en términos materiales, ¿alguien le traería de comer? ¿cómo vas a sacar el agua? ¿cómo vas a sacar el agua? ¿cómo vas a sacar el agua? me equivoco siempre al leer esa palabra, PEMSANTOSME, PEMSANTOSME, EMOMBRO MAESTIN, MI COMIDA ES, GINAPOYESO TOCELEMA TU PEMSANTOSME, del que me ha enviado el verbo PEMPO, que es enviar, CAI TELEYO SO, TELEYO SO, AUTUTO ERGON, la obra del, TELEYO, que es de la misma raíz de TELOS, el fin, TELEYO, TELEYO, es llevar hasta el final, concluir, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, y finalizar, llevar a cabo su obra. Luego viene esta especie de paréntesis en las palabras de Cristo, que es el diálogo de él con los discípulos. UJUMEIS LEGETE, JOTI ETI TETRAME NO SESTIN CAI HO CERISMOS ERGETAI. No decís vosotros, todavía TETRAME NO SESTIN. TETRAME NO SESTIN. TETRAME NO SESTIN quiere decir cuatro meses. Cuatro meses. Entonces, bueno, no decís vosotros, que son cuatro meses y viene la cosecha CERISMOS, es la cosecha. Y tú, lego y min, veed os digo, epárate tus ofthalmus, levantad los ojos, tus ofthalmus y min, levantad vuestros ojos, caizeazaste, del verbo ceaomai, caizeazaste, y veed TAS JORAS, los campos, JOTI LEUCAIAISIN, PROSTERISMON EDE, que ya están, que ya blanquean, que ya están blancos, para la cosecha. ¿Cómo conecta esta, esta frase, con lo que veníamos, con lo que se venía comentando? ¿Qué tiene que ver esa frase? ¿Dónde vos dichitis, aduquat, ormenses sunt, et mesis venit? La cosecha viene, eche digo, bovis, leváte óculos vuestros, el bidete rayones, cuya albes sunt, et mesem, IAM. Y ese IAM, pues puede ser, que blanquean ya, para la ciega, pero también este EDE, puede conectar con el siguiente, versículo, EDE, HOZERITZON, MISZON LAMBANEI, KAUSUNAGEI CARPON, EIS CHOEN AIONION, YA, EL QUE COSECHA, RECIBE SU RECOMPENSA, LAMBANEI, DEL VIRGO LAMBANO, RECIBE SU PAGA, KAUSUNAGEI CARPON, EIS CHOEN AIONION, Y REÚNE FRUTO DE VIDA ETERNA, HINA, HOZPEIRON, O MUHAIRE, CAI HOZERITZON, Y ASÍ SE ALEGRA, EL QUE SIEMBRA, Y EL QUE COSECHA, SPEIRON, SIGNIFICA SEMBRAR, FERITZO, SIGNIFICA COSECHAR, PERO LA PREGUNTA QUE TENEMOS, ES, ¿CÓMO CONECTA ESTO CON LO ANTERIOR? ¿CÓMO CONECTA ESTO CON EL DIÁLOGO QUE TUVO EL CON LOS DISCÍPULOS AL DECIRLES, YO TENGO UN ALIMENTO QUE Ustedes NO CONOCEN? ¿CÓMO CONECTA ESTO CON EL DIÁLOGO CON LA SAMARITANA? EVIDENTEMENTE, EL TEMA INICIAL, O LO QUE ORIGINÓ LA CONVERSACIÓN, FUE LA SED, Y AQUÍ, LO QUE HA APARECIDO ES EL HAMBRE, BROMÁ, LA COMIDA, LA COMIDA, LA COMIDA, HAMBRE Y SED, HAMBRE Y SED, Y CRISTO, PUES ESTÁ HACIENDO UNA REFERENCIA A LA COSECHA, PERO CLARAMENTE NO ES LA COSECHA DE LOS CAMPOS, ¿CUÁL ES LA COSECHA A LA QUE EL SE REFIERE? ES LA COSECHA QUE A EL MÁS LE INTERESA, ES LA COSECHA DE CREYENTES, ES LA COSECHA DE AQUELLOS QUE ACEPTAN EL EVANGELIO, EL MENSAJE SÓLO PUEDE SER UNO, EL MENSAJE ES ALLÍ DONDE HAY NECESIDAD, ALLÍ HAY UNA PUERTA PARA EL EVANGELIO, Y EN CIERTO SENTIDO, ESE ES EL RESUMEN DE ESTE EVANGELIO, AQUELLA MUJER TENÍA SED, DONDE HAY SED, DONDE HAY SED, AHÍ, DEFINITIVAMENTE, HAY UNA PUERTA PARA EL EVANGELIO, DONDE HAY HAMBRE, HAY UNA PUERTA PARA EL EVANGELIO, LA NECESIDAD, QUE ES ALGO QUE NO QUEREMOS TENER, QUE ES ALGO QUE DETESTAMOS TENER, LA NECESIDAD, SIN EMBARGO, PODRÍAMOS DECIR, LA NECESIDAD, ES PUERTA PARA EL EVANGELIO, DICE EL VERSÍCULO 37, EN GARTU TOHO LOGO SESTIN ALECINOS, EN ESTO, ES VERDADERA LA PALABRA QUE DICE, ALOS ESTIN HOSPEIRON, QUE ALOS O CERITZEN, UNO ES EL QUE SIEMBRA, Y OTRO ES EL QUE COSECHA, EGO APESTE Y LAFIMAS, YO OS HE ENVIADO, CERITZEIN, ESTÁ EN INFINITIVO, YO OS HE ENVIADO A COSECHAR, HO UJIMEIS, QUE COPIÁCATE, ACUERDAS DEL VERBO COPIADO, QUE ES, ES EL FATIGARSE, YO OS HE ENVIADO A COSECHAR, LO QUE NO HABÉIS CANSADO, LITERALMENTE ES ESO, LO QUE NO OS HABÉIS CANSADO, ESA ES UN POCO LA EXPRESIÓN, A VER, MIRÉMOS COMO APARECÍA AQUÍ EN EL LATÍN, EL VERSÍCULO 38, EGO MISI VOS METERE, PUED VOS NO LABORASTIS, LO QUE NO HABÉIS TRABAJADO, BUENO, POR LO QUE NO OS HABÉIS FATIGADO, SE PODRÍA DECIR TAMBIÉN, ALOI, QUE COPIÁCASIN, OTRO SE CANSARON, CAIJIMEIS EIS TON COPON AUTON, EIS LLUIZATE, Y VOSOTROS, CAIJIMEIS, Y VOSOTROS, EIS LLUIZATE, ENTRÁIS, EIS TON COPON AUTON, Y VOSOTROS ENTRÁIS, LITERALMENTE ES EN SU CANSANCIO, O EN SU TRABAJO, O EN SU LABOR, ESTA ES COMO UNA LEY, DE LA EVANGELIZACIÓN, UNO COSECHA LO QUE NO HA SEMBRADO, Y MUCHAS VECES LE TOCA SEMBRAR LO QUE NO COSECHARÁ, PERO ASÍ ES COMO SE VA TRANSMITIENDO LA BUENA NOTICIA, PERO REPITO, EL MENSAJE CENTRAL ES LA NECESIDAD, DONDE HAY UNA NECESIDAD, HAY UNA PUERTA PARA EL EVANGELIO, EG DE TESPOLIOS EKEINES, POLOI EPISTEUSAN, ESE AUTONOTON SAMARITON, DIATONLOGON TESGUNAIKOS, MARTIRUSES, O DI EIPEN MOI PANTA, HA EPOIESAN, DE QUE EL PUEBLO, DE ESE PUEBLO, MUCHOS SAMARITANOS CREYERON, DIATONLOGON TESGUNAIKOS, A TRAVÉS DE LA PALABRA DE LA MUJER, MARTIRUSES, MARTIRUSES, DANDO TESTIMONIO, DICIENDO, LO QUE AQUELLA DECÍA, ME HA DICHO TODO LO QUE HE HECHO, FÍJATE COMO EL TESTIMONIO DE ESTA MUJER, IMPLICABA UNA ESPECIA DE OFRENDA, UNA ESPECIA DE SACRIFICIO, ELA ESTABA SACRIFICÁNDOSE, PARA DAR ESE TESTIMONIO, PORQUE EL TESTIMONIO DE ALGUNA MANERA IMPLICABA MOSTRAR LA LLAGA DE SU VIDA, Y YO CREO QUE ESTE ES UN DATO QUE NO DEBEMOS PASAR POR ALTO, Y ES QUE LA VERDAD, LA VERDAD ES QUE TESTIMONIAR, DAR TESTIMONIO MUCHAS VECES ES MOSTRAR LLAGAS, EN ALGUNOS RETIROS, CASI EN TODO RETIRO ESPIRITUAL, HOY EN DÍA, RETIROS DE CONVERSIÓN, ES NECESARIO, PUES DAR TESTIMONIO, Y TE HAS DADO CUENTA COMO DAR TESTIMONIO, PUES MUCHAS VECES SIGNIFICA, PUES, DAR TESTIMONIO SIGNIFICA MOSTRAR LAS PROPIAS LLAGAS, CUANDO UNA PERSONA DICE, POR EJEMPLO, EL ALCOHOL ESTABA DESTRUYENDO MI FAMILIA, ESTÁ HACIENDO LO DE LA MUJER SAMARITANA, ESTÁ MOSTRANDO SU LLAGA, LA EVANGELIZACIÓN SE REALIZA DONDE HAY NECESIDAD, Y LA EVANGELIZACIÓN SE REALIZA MOSTRANDO NUESTRAS LLAGAS, POR SUPUESTO, LLAGAS SANADAS, LLAGAS CURADAS, POR EL PODER Y POR LA MISERICORDIA DE DIOS, JOS UN ELZON PROSAUTÓN, CUANDO LLEGARON, JOIS SAMARITAI, EROTUNAUTÓN MEINAI PARAUTOIS, LE PIDIERON, CIERTO, MEINAI PARAUTOIS, MENOS, SIGNIFICA, PERMANECER, QUEDARSE, MEINAI PARAUTOIS, QUEDARSE JUNTO A ELLOS, QUEDARSE CON ELLOS, CAI EMEINEN, E CAI DUO GEMERAS, Y SE QUEDÓ ALLÍ, DOS DÍAS, DIO GEMERAS, DOS DÍAS, DE TAL MANERA QUE, EL TESTIMONIO DE ESTA MUJER, LA HUMILDAD, Y LA NOBLEZA DE ELA, PARA MOSTRAR SUS LLAGAS, HICIERON UN CAMBIO TOTAL, EN LA CIUDAD DE SICAR, CAIPOLO, PLEIUS, Y MUCHOS MÁS, EPISTEUS ANDIATON LOGONAUTÚ, Y MUCHOS MÁS, CREIERON A TRAVÉS DE SU PORTE, SU PALABRA, ESA PALABRA, ESA PALABRA DE CRISTO, QUE ILUMINA, FUE LA PALABRA DE CRISTO, LA QUE ILUMINÓ LA REALIDAD DE ELA, ES LA PALABRA DE CRISTO, LA QUE ILUMINA EN CADA EVANGELIZACIÓN, TE TE GUNAIKI ELEGON, LE DECÍAN A LA MUJER, JOTI UKETI, DIATEN SEN LA LIAN, LA LIAN, PERDÓN, UKETI DIATEN SEN LA LIAN, TISTEUOMEN, YA NO MÁS, CREEMOS, DIATEN SEN LA LIAN, A TRAVÉS DE LA PALABRA TUYA, A TRAVÉS DE TU RELATO, ESA SERÍA OTRA MANERA DE TRADUCIR, O A TRAVÉS DE TU LENGUAJE, AUTOIGAR, A QUE KOAMEN, HEMOS ESCUCHADO, CAI OIDAMEN, AHÍ APARECE POR ÚLTIMA VEZ, FÍJATE CÓMO EL CREER LLEVA A SABER, PERO EL SABER TAMÉN LLEVA A CREER, ENTONCES, CAI OIDAMEN, Y SABEMOS, JOTI, JUTOS ESTIN, ALEZOS, JOSOTER TU COSMO, QUE ESTE ES, VERDADERAMENTE, EL SALVADOR DEL MUNDO, ESTA LECTURA DEFINITIVAMENTE PUEDE HACERSE EN MUY DIVERSOS PLANOS, PERO CREO QUE VALE LA PENA SUBRAYAR ESA ÚLTIMA FRASE QUE DIJE MUY DEPRISA, EL SABER LLEVA AL CREER, ESTA MUJER SABÍA QUE VENÍA AL MESÍAS, ESTA MUJER SABÍA QUE HABÍA QUE ADORAR, AUNQUE NO TENÍA CLARO NI SIQUIERA A QUIÉN, EL SABER PREPARA AL CREER, PERO LUEGO EL CREER NOS DA UN NUEVO SABER, Y DONDE SE DA ESE INTERCAMBIO, DONDE HAY NECESIDAD, Y COMO SE DA LA EVANGELIZACIÓN, PUES HAY QUE MOSTRAR ALGUNAS LLANGAS, HAY QUE MOSTRAR DE TAL MANERA EL PODER DE DIOS, QUE SE SEPA QUE ES PODER QUE NOS HA RESCATADO, GRACIAS POR ESTAR AQUÍ, QUE DIOS LOS BENDIGA, GLORIA AL PADRE Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO, COMO ERA EN EL PRINCIPIO, AHORA Y SIEMPRE, POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS, AMÉN. TAMOS HEORZIDA PARASILIÁN. TAMOS HEORZIDA PARASILIÁN.